Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchas de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita, ping. Compartan y den like. Bye. Bueno, luego de la aportación, que es bueno tener que decir ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de esta saga de discos que nos hemos olvidado, Gonzalo, en realidad. Nos hemos olvidado. Está ahí. Hablamos siempre de Cataño y no olvidamos de esto. ¿Qué tal va, Cataño? Está Cataño y más DJs. Hay más DJs. Hay más DJs. Chocu Dwi y otros más. ¡Uff! Bastante gente hay. Bastante. Una serie de discos llamada Renaissance que nace con un club, un club que fue creado... ¿Por qué fue creado? Vamos a ver este club. Sí, por el señor Geoff Oakes en 1992. Hace mucho tiempo y fue porque estaba quemado con el tema de las raves. En un lugar que se llamaba Venue 44 en Mansfield. Fue, digamos, su reacción a la estética de las raves. Estaba muy sucia las raves, no sé, no le gustaba a la gente ahí. Todo roto, todo sucio. No aguanto más, dijo. Como a Gonzalo que no le gusta en lugares que están sucios y rotos, tienen que estar limpios y rotos. Bueno, esto es igual... Roto cool. Exactamente. Y este hombre dijo, vamos a superar el roto cool, no quiero roto. Quiero algo como Renacimiento Italiano. Exactamente. Así que muchos querubines pintados dorado, mucho terciopelo rojo con cortinas, arañas con caireles y demás. Y para cuando después surgió el sello, pinturas del Renacimiento Italiano en las portadas. En las portadas. Bueno, contemos un poco cómo comienza a Gonzalo. Esto empieza entonces en 1992, como dijimos en Mansfield, en el Reino Unido. Y para 1993, muda entonces el club a otra ciudad que se llama Derby. Antes era un condadito, digamos. Después pasó a la ciudad. En lo que había sido una imprenta. Con la tradición que tienen de convertir espacios industriales en clubes. Esta imprenta convertida en un club con el nombre de The Conservatory. El Conservatorio. Sí. Bueno, Renaissance como fiesta también tuvo una residencia semanal en The Cross. Que es un bolichón en Londres. Y fue una de las residencias más largas. Bateó todos los récords hasta noviembre de 2007. Cuando The Cross cierra. Para convertirse en otra cosa. Extrema, ¿no? Que es de 93, maldición. Más de una década. Y ahí la siguió hasta el 2007. Y también, por supuesto, en un punto llegaron a Ibiza como club. Y durante más de 15 temporadas tuvieron fiestas en Pachá. En Amnesia y en Privilegio. Bueno, de ahí obviamente se les ocurre hacer el sello. El sello. Y bueno, el sello comienza en actividad en 1994. A dos años. Han abierto en el 92. En el 93 se mudan. Para el 94 abren el sello. Ah, y aprovechando la expansión del formato del CD. Que ahora vamos a decir un dato muy anecdótico. Comenzaron con una serie de compilaciones que tendrían muchas series. Pero hay algo muy particular. El año, Gonzalo. El año y los CDs. El año y los CDs. ¿Qué fue lo que pasó? Por supuesto, el CD como formato nace oficialmente en 1982. Para 1994 ya el formato del CD estaba bastante financiado. O sea, no eran solamente Philips y Sony las que producían. Que Philips fue el inventor. Lo había inventado. Del CD. Entonces, ya digamos, aprovecharon el formato del CD. Y fue lo primero que salió. En vez de sacar sencillos de PC. No. Primero las compilaciones de CD. Y en estas compilaciones de CD venían series. Porque venían como por temática. Entonces tenías, por ejemplo. Vamos a empezar. The Mix Collection. The City Mix. Worldwide Mix. Y una de las grandes, grandes. Por ejemplo, The Master Series. Sequential. Transitions. Sequential es una de las de Catania. Por ejemplo, Transitions es la de John Dewey. Y bueno. Tienen unas 15 series. Que iban lanzándose una tras otra. Sin orden en particular. O sea, si van viniendo una y otra. Bueno. Pero no todas llegaron a más de uno o dos. Eso sí. Todos o casi todos los CDs que vamos a ver de Renaissance. Son todos CDs dobles o triples. Algunos tenés también sencillos. Sobre todo en los primeros años. Pero después. ¿Habían vinilos o solo CDs nada más? ¿Only CD? Todas las compilaciones vienen en CD. Nada de vinilo. Nada de vinilo. No como Mini Drop Sound. Que analizamos que hay nilos de Mini Sound. No al menos para las compilaciones. Y otro más. Ahora después les voy a explicar cómo funciona el tema de los singles y topes. Pero al revés que todos los sellos. Renaissance empieza haciendo compilaciones. O sea, en sesión de DJ o compilaciones de varios artistas. Pero siempre los va sacando. También como anécdota. En el catálogo. Cuando vamos viendo el orden de las publicaciones. No existe el número 12. El número 13. El número 13. El número 13. El número 13. Se evitó. Intencionalmente. Es como los hoteles también. No, no, no. Pasaron del número 12. Con el nombre de Dave Seaman and Phil Kay. The Therapy Sessions. En marzo del 2004. Al número 14. Con el nombre de varios artistas. Renaissance Presents Pacha Ibiza. Que eso salió en junio del 2004. Es muy particular. Porque en realidad. Lo que estábamos hablando con Goncha antes. Es que las series. Fueron todas medio como tiradas. Y nomadas. Es decir. No es que salen todas el mismo nombre. No, 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 no. Para nada. Es todo como un general. Sí, no, no. O sea, empiezo una serie. Y no es que la termine. Y después empiezo otra. No. Empiezo una. Y saco cinco CDs. Sí. El sexto CD que voy a sacar. En mi catálogo. Es el comienzo de la otra serie. Sí. Entonces, por ejemplo. Del 6. Es el primero de la segunda serie. Y después viene el 7. Que abrió otra serie más. Y así empiezan. Entonces. Si bien Ministry. Que es de lo que hablábamos. Tiene también un poco el desorden. Pero las numera. Así. Tiene numeradas como. C001. 002. Todas. Todas las series que tiene. En este caso. En algunas de las series. Se decía. Part 1. Part 2. Era que te compraras. Para no perderte por el camino. Era comprarte todos los CDs. Una curro, ¿no? Tipo. Una curro para comprar. ¿Cómo era el tema de los Maxis Gonzalo? Y de los singles. Y de este tipo de cosas. Recién. En 1998. Eh. Digamos. Recién en ese año. Se empiezan a sacar. EPs. Y singles. Y sencillos. Pero en formato vinilo. Que es una de las cosas que caracteriza. También. Con el arte renascentista. Y todo lo demás. Pero. Renaissance. Tiene entonces. La característica. De que los singles y los peps. Van a vinilo. En contra de las compilaciones. Que han empezado primero. Con el CD. Lindo. Lindo dato. Lindo dato. Lindo dato. Casi todos los DJs. Que han tocado. Digamos. En las series. Les voy a decir algunos. No todos. Son muchos. Si bien empezó con toda la movida del progre. Después arrancó con otras cosas. Arrancó. Ya está. Camila estilo. Exactamente. Digamos que teníamos a Sasha. A John Dewey. Que eran como los principales. Dave Seaman. Es figurita repetida. En todas las series. Ian Ossia. Robert Miles. David Morales. Beatty. Nick Warren. Danny Howell. Sander Kleinenberg. Marcus James. Hernán Catanio. Phil Kaye. Sabiela. Entonces. Sergio Sierra. Y el catálogo. Lo adquiere. Phoenix Music International. Como super limitada. Y un año después. Gipscake. Dice. Al carajo. Vuelvo. Y me quedo con todo mi catálogo de nuevo. Exactamente. Tendremos que investigar. A ver. Cuál fue la razón. Por la que este sello. Sí. Cierra. Y un año después. Recién vuelve. Veremos. No había plata. Y de repente. Son misterios de la vida. Hay que ver que. Alguien me tiró un viejito y puso plata. Plata. Nadie sabe. Así que veremos. Es una cosa que les prometo para el próximo video. A ver si encontramos alguna data de por qué el sello decide cerrar. No se perdió toda esperanza. No. Andá a saber. Bueno. No hay mucha data de esta serie. Si bien es una serie respetada. Pero no es como la serie. En sí. Creo que hay más data de Global Underground. Incluso. Lo que pasa es que Global Underground tiene mucho más. La impronta de Global Underground era otra. Global Underground siempre agarra un DJ conocido. Sí. Y lo llevaba a una ciudad donde la gente no tenía realmente información de que hubiera movida electrónica. Como Rey Havik cuando están ahí. Exactamente. Entonces un CDW mezclado en Rey Havik. Otro en no sé. Punta del Este. Que de repente a nosotros sabemos. Ah. Nosotros sabíamos que era eso. Era eso. Pero bueno. Nuestras madres sabían. Nos sorprendió igual. Un CD en Punta del Este. Muy loco. Tenían otro en San Francisco. Y esa era la impronta. Era esa impronta. Era esa impronta. Chiclines. Corte de la historia. No hay mucho para mostrarles. Pero bueno. Hasta aquí un poquito el informe que nos había pedido. Y ahora voy a buscar la persona. Este video es hecho probablemente para el señor Armin. Es para todo. Pero Armin Jiménez Romero. Que nos pidió que lo hagamos el de Renaissance. Así que bueno. Deseo cumplido. Deseo cumplido. Vamos a tener más pedidos. La gente nos ha hecho más pedidos. Así que vamos a tener más videos. Si quieren algo en particular. Nos dejan escrito en los comentarios. Y hacemos un video lo que quieran. Nos vemos en el próximo video. Que pasen mucho. Bye. Música Gracias por ver el video.